contigo. Ahora, cambiando de tema, ¿qué creen? Sí, la Queen, la Queen, Victoria Rufo, regresa a las telenovelas en dos mil veintiuno. Extraoficialmente se da a conocer que ella será la protagonista de la nueva telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo, que se llama Diseñando tu amor. Esta producción se presentó en este evento que hace Televisión. Pues a lo mejor, ¿eh? Otra vez. Pues dice Diseñando tu amor. Tercera vez. En la que mencionan que Victoria es la protagonista y recordemos que ella ya trabajó con Pedro Ortiz de Pinedo en Citas Ciegas. Sí. Fue una novela que hicieron y lamentablemente les fue muy mal por culpa de Televisa, porque Televisa la mandó. Por los cambios de horarios y todo eso. Ajá. Y en realidad creo que esa telenovela, pues, no sé, siento como que no la valoramos. A mí la novela me gustaba, no me pareció un mal producto. Y ahora, pues, se comenta que Diseñando tu amor será la nueva producción de Pedro Ortiz de Pinedo, hijo de Don Jorge, y que la protagonista es la Queen. Lo cual es maravilloso. Fíjate que es maravilloso algo. Que la Queen siga protagonizando. Que siga defendiendo que es la protagonista. Yo creo que el día que ya no le ofrezcan o ya no le den protagonistas, pues ya no va a estar. Lo dijo con Aurora Valle, creo, ¿no? Que ella siempre va a ser protagonista. Que ella cuando ya no sea protagonista ya no va a entrar. Va a decir, no, con permiso ya me voy. Pues, está bien. Está acostumbrada a los protagónicos. No quiere ser la segunda. Y sería de las pocas actrices que siempre vamos a recordarla con un protagónico. Pues, es que en realidad no lo sé. Mira, Erika Buenfil tiene que trabajar porque no tiene esposo. Entonces, acepta papeles que no son protagonistas. Pues, sí, obvio. Laura Flores igual, pero Victoria Rojo, hombre, primera dama. No, y aparte creo que ella como que ha sabido capitalizar su dinero y como que, como es una mujer que siento que nunca ha tenido ni vicios ni nada malo, como que ella tiene su lanita, ¿no? O sea, como Verónica Castro. Puede vivir de sus rentas. Puede vivir holgadamente, aunque en ese momento Victoria dijera, ya no voy a trabajar, pues Victoria podría vivir muy bien. Está casada con el gobernador de Hidalgo, ¿no? Pues a mí me parece bien que defienda a McQueen, su protagonismo, como de que no, a quien la queremos, la respetamos y la vamos a esperar en Diseñando tu amor. Nueva telenovela 2021 ya llega, ya llegó 2021. Ya llega, pero no.